Estudiantes del Instituto de Comunicaciones Intecoba se encuentran preparando un proyecto que tiene como objetivo implementar las energías renovables o las también llamadas energías limpias con una nueva nevera que funciona con energía solar, proyecto que titularon como NAFES. La nevera es un proyecto que impacta social y ambientalmente a nuestra comunidad, trabajamos con una comunidad de escasos recursos en la comunidad del barrio renal, una comunidad ribereña que vive diariamente los recursos que le puede brindar el río, lo que es la arena, lo que es la pesca, entonces nuestro proyecto habla de lo que es la seguridad alimentaria y también busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del barrio renal. En el proyecto al que yo pertenezco hacemos parte del semillero SEREN que significa semillero de energías renovables y nuestro proyecto es NAFES que es una nevera que funciona con energía solar. Por medio de este proyecto social y ambiental los estudiantes buscan ayudar a las familias de la comuna 1 del barrio renal, cabe resaltar que estos jóvenes buscan visibilizar las investigaciones que han realizado en su institución educativa. Ya pasamos la etapa de investigación y estamos empezando a investigar que químicos tienen esta arena y lo hicimos en la Universidad de la Unipaz que nos hicieron el favor de prestarnos sus instalaciones para comprobar esto. Estos jóvenes en materia de investigación no solo han trabajado con el proyecto NAFES con paneles solares, también están investigando el valor oculto del caño del castillo, caño que rodea al barrio renal o su tercer proyecto titulado COENETS, que tiene como significado coron coro en vía de extinción. Estos proyectos de estudiantes por medio del semillero de investigación del Instituto de Comunicaciones INTECOVA seguirán trabajando para llevar a cabo estas ideas con energías renovables.